Hola amigos, hoy es viernes 9 de marzo, estamos en el PGR Club de Quilmes y bueno, como nos pidieron a ver como fileteamos el bagre para el dorado, la manduba y también para la boga que te gusta mucho, vamos a mostrarles como hacía. Primero le sacamos la aleta de acá arriba, donde tiene la chuza, metamos un cuchillo lo más filoso posible y nos vamos metiendo, el bagre está muerto, está muerto el bagre, no está vivo. Cortamos la cabeza como a cualquier otro pescado, esto va para los biguas, vamos a mostrar a la gente como comen los biguas, 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 toma, mira, ahí va, mira la fauna, mira como se le manda la cabeza, vamos, ahí se va a empezar a pelear. Una vez que lo tenemos así, vamos a tener acá la costilla y acá el churrasco, empezamos a filetear de acá, costeando. Siempre tratando de aprovechar lo más posible la carne, somos mucha caña y poca camada. El amarillo, bastante lindo, el tamaño del amarillo que hay acá y nos queda así. Le sacamos la otra chuza y lo damos vuelta. Cuando lo damos vuelta, del otro lado hacemos lo mismo, vamos recorriendo la costilla, ¿ven? Por ahí. De las mejores carnadas que hay. Con este estaba pescando los dorados y la mayor cantidad de las bogas. Ahí están las espinas. Las recorremos todas. ¿Ven? Se hace ruidito. El mismo cuchillo te va diciendo por dónde ir. Cortamos y nos va a quedar esto, a los biguas. Biguas, 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 enfoca, mira bien ahí. Ahí va. Uy, mirá cómo están acá abajo, mirá. Desesperado. Lo enfocateo. Toma muchachos. Ahí va. Pelea de biguas. Y ahí viene el otro. Se los lleva biguas número uno, va al número dos, empiezan a pelear. Seguimos con el filé. Bueno, una vez que los tenemos así, con la parte de atrás del cuchillo, le pegamos una rebajadita. Un poquito, nada más. Esto también lo vamos a usar. Pero esto es para los biguas. Entonces, acá tenemos un filé y acá tenemos otro filé. que rebajamos porque si no se amontona la carne en la punta del anzuelo. Y no es que perdemos pique. No le dejamos lugar para que se pinche. Esto lo vamos a usar. Esto es para los biguas. Bueno, para el dorado, lo cortamos ahí. Nos va a quedar más o menos de cuatro centímetros por un centímetro. Y para la boga, cortamos. Así, bien rebajadito. Y de acá tenemos que sacar tres laditos. Uno, dos y tres. Y nos va a quedar así. Para la boga y para el dorado. Para el dorado que hay acá, ¿no? Que va del kilo y medio a los tres kilos y medio. Con suerte. Con suerte. Así que bueno, espero que les sirva. Nos vemos en otro video. Nos vemos en otro video. Un saludo. Chao. Y después les mostramos la pesca. Chao. 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 Gracias por ver el video